Bueno, hoy un miércoles más tenemos nuestro espacio de Fersalud para hablar sobre distintos aspectos necesarios para cuidar de nuestra salud. Y hoy tenemos con nosotros a la psicóloga María Carbó. María, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Carmen, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema, María, que nos ocurre con muchas síndromes y con muchas enfermedades. Tendemos a banalizarlo diciendo aquello de, es que mi hijo es hiperactivo y todos son niños hiperactivos. Y después resulta que no es así. Hay un síndrome muy determinado, el síndrome, el TDAH, que es el síndrome de deficiencia de atención e hiperactividad. Y hoy vamos a hablar de él. María, y para empezar a hablar, querías contarnos primero unos casos reales para que podamos hacernos una idea. Para que al escucharlo el oyente pueda ver si conoce su hijo, el vecino, que es muy nervioso, que lo puede detectar, porque muchas veces nos hace falta la ayuda de un profesional para atender estos casos. Y son dos casos concretos, reales. Y nada, a ver los oyentes qué les parecen. Venga, vamos allá. Dice lo que se le ocurre en el momento y cambia rápidamente de tema. Va a los sitios corriendo, más que andando. Se sube encima de los muebles y no está quieto ni en la cama. Eso es lo que nos comenta su madre. Los profesores dicen que es un niño muy movido, que no puede permanecer sentado mientras trabaja, que hace continuos viajes a la papelera, habla con sus compañeros y les interrumpe. Sus cuadernos están pocos cuidados, las tareas sin acabar e ilustradas con dibujos y garabatos. Le cuesta mucho escuchar al profesor, seguir sus explicaciones y necesita mucha ayuda y supervisión. En opinión de sus profesores, su rendimiento académico es bajo y no ha adquirido las habilidades escolares propias de su curso. Es decir, es aquello de no solo es que el niño no está quieto un instante, es que es incapaz. Es un conjunto. Ahora os leo otro caso también de otra nena. Se llama Ana, tiene nueve años y está en tercero de primaria. Según su profesor de segundo curso, Ana es una niña muy buena y amable, que se distraía durante las explicaciones en clase y parecía que estaba en las nubes. La adquisición de habilidades propias de su curso era lenta comparada con los niños de su edad. Como iba progresando en el aprendizaje, aunque lentamente y su comportamiento era bueno, el profesor y los padres decidieron esperar y seguir observando su evolución. Este curso, Ana no es capaz de seguir el ritmo de aprendizaje de sus compañeros. Su madre dice que siempre está en las nubes, que es muy soñadora, que se distrae y que no atiende cuando habla con sus amigos o familiares. Tiene varios amigos, pero le cuesta mantener las amistades. El padre dice que parece que se preocupa mucho por su apariencia y por cómo se sienten los otros niños con ella. Son dos casos que, como hemos visto, el primero refleja que Luis es muy activo, no para, no puede estar quieto ni un instante. Hace cosas irracionales, subirse por los muebles, es fuera de serie. En cambio, tenemos a Ana, que es tranquila, y lo que pasa es que a nivel escolar sí que se detecta que no llega al mismo nivel que los compañeros. En ambos casos, ¿estamos hablando del TDA? Sí, a ver, el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo en el que hay tres síntomas fundamentales. Son la hiperactividad, la falta de atención y la impulsividad. El TDAH lo podemos catalogar dentro del TDAH en tres posibilidades. Una, que sea hiperactivo, y la otra, que sea, que tenga falta de atención. Puede ser también que esté combinado. Por eso, en los casos que os he contado, con Luis era hiperactivo, y con Ana era diferente. No era el mismo caso que Luis. ¿Qué pasa? Que muchos papás ven que su hijo es nervioso, pero no piensan que tiene un trastorno. El trastorno este, ¿cuándo lo podemos detectar? Se recomienda a partir de los seis añitos. Antes es un poco precoz. El niño o niña, en estos casos, tiene que, el profesor, que es el principal que lo detecta, los papás se preguntan, mi hijo, ¿le pasa algo? Porque no puedo controlarlo. Hay algo que no lo puedo controlar. Y el profesor es el que dice, uy, señal de alarma. Este nene o nena no llega al mismo nivel que sus compañeros. O tiene problemas de comportamiento que destacan. Claro. Todos estos síntomas tienen que tener una permanencia mínima de unos seis meses constantes. Porque hay niños que son activos y no son hiperactivos. Efectivamente. O niños que están un poquito despistados y no tienen por qué tener un síndrome de deficiencia de atención. Es decir, si mi hijo, por ejemplo, es lo que llamamos un terremoto, que no para, que siempre está en constante movimiento, que tiene que estar siempre haciendo cosas, que termina una y empieza otra en bondad o en maldad, porque en los niños es así. Pero si cuando tiene un momento en el que ha de cumplir una normativa, como es el cole, que tiene que estar sentado, que tiene que atender, si lo cumple, estamos hablando de un niño movido, activo, no hiperactivo. Correcto. Es decir, la fase escolar es fundamental para poder determinar si lo que tenemos es un niño terremoto o un niño con síndrome de TDAH. A ver, cuando se diagnostica un trastorno de este tipo, es muy importante que el niño actúe de la misma forma en casa, fuera de casa, en el colegio, en el parque, que tenga el mismo patrón. Porque si en casa se porta bien, o tiene momentitos, o en el parque sabe relacionarse, hay algo que no funciona, pero no tiene por qué ser el trastorno, ¿sabes? Es muy importante que en el colegio los profesores, cuando detectan a estos nenes que tienen este trastorno, primero se diagnostica, ya sea por vía médica, por el médico o el pediatra, o por un psicólogo clínico o un neurólogo, se diagnostica si el niño padece o no el trastorno. Si lo padece, ¿qué es lo ideal? Un trabajo que estemos el psicólogo, claro, el colegio involucrado, porque es muy importante que el profesor en todo momento utilice sus técnicas para estos tipos de niños, porque es muy difícil llevar una marcha en clase con estos nenes, igual que en casa es muy difícil llevar un orden, y es muy importante las pautas, la paciencia sobre todo y un trabajo multidisciplinar, es fundamental. Hay que tener mucha paciencia y muchas veces los nenes hacen cosas que ellos mismos no quieren hacerlas y luego te piden disculpas, pero no pueden evitarlo, no pueden, y realmente no pueden. Hacen maldades... Es un impulso superior a ellos. Es como si lo necesitaran, necesitan moverse sin parar o tranquilamente se distraen con una mosca y están un rato mirando la mosquita, y los papás se ponen nerviosos porque a lo mejor está una hora sentado haciendo deberes, no hace los deberes, los hace mal, o a lo mejor está haciendo una ficha y empieza a hacer rayitas al lado o con la goma se distrae, y es un trabajo muy pesado, fundamental. Pautas y un trabajo continuo, y es un trabajo largo porque, ya te digo, está comprobado que del 70% tiene que ver genético. Entonces, para modelar todo esto, se necesita un tiempo largo de trabajo, de cooperación, tanto los profesores, los papás y el profesional, en este caso el psicólogo, si necesita el logópeda, por supuesto, porque hay áreas que lo necesita también, tiene dificultades. O sea que, hemos de recurrir a un profesional, ¿cuál es el momento ideal para recurrir a un profesional? Cuando tenemos dudas... Lo antes posible, lo antes posible. A ver, ¿qué padre le da para comer a su hijo una piedra? Creo que ninguno, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces nos toca el dondinerín, ¿verdad? Decir, ay, no voy a gastarme el dinero porque esto se le va a pasar. Claro, es nervioso porque su padre es nervioso, pero esto es normal. Y hay síntomas, concretos, alarmas, que dicen, oye, porque es que cuanto antes se intervenga, más fácil está bajar con él y a la larga, a nivel escolar, de amistades, porque también está comprobado que muchos nenes con TDAH, está afectado a su autoestima. Y ya estamos hablando ya de palabras mayores, porque a nivel escolar, los papás pueden hacer un refuerzo fuerte, pero a nivel de autoestima se vuelven muy cerrados y cada vez cuesta más entrar en ellos y claro. Y ahí es más complicado. ¿Obtenemos buenos resultados? Si hay un trabajo bien hecho por todas las partes, se obtienen resultados muy favorables. Es muy importante que los papás, tanto el papá como la mamá, vayan por el mismo camino que las pautas que le dice la profesional. Si yo le digo a los papás, hay que hacer esto, si el papá lo hace y la mamá no, o la mamá sí y el papá no, o bueno, ahora no pasa nada y lo deja, fallo. Porque el trabajo que yo hago una vez a la semana, les doy pautas para que esa semana ellos metan caña, sí, no lo hacen. Entonces, el trabajo mío no funciona y es la típica frase, es que la llevo al psicólogo, pero es que no funciona. Claro, no funciona porque tiene que haber un trabajo por parte de todos. Los niños sí que está comprobado que el trabajo que hacemos con ellos individualizado es un éxito. ¿Cómo podemos, claro, a nivel profesional, ves que el niño empieza a estar atento? Es muy difícil, centras en una actividad, vas reforzándolo y va funcionando. Si los papás van en la misma línea y los profesores, que sería ideal también, pues ya es un bombazo. Claro, así es que tiene que haber una involucración ahí por parte de todos los ambientes, de todas las esferas en las que se mueve el niño para poder conseguir la mejora. Es que además está comprobado que, aparte de los niños que tienen TDAH, también está relacionado que padezcan otros trastornos. Entonces, cuanto antes se detecte y se intervenga, antes podremos evitar esos problemas, claro, porque hay muchos niños, el típico es que es negativista desafiante, porque te reta. Pues a lo mejor hay un trasfondo detrás, que también es hiperactivo, porque está muy relacionado. Si lo hubiéramos detectado a su tiempo, podríamos haber evitado posibles conductas, porque es un trastorno conductual y hay que trabajar bastante. Si lo dejamos para tiempo, pues nada, como es un trastorno que ahora está de moda, mi hijo tiene TDAH y a lo mejor no es hiperactivo. Tener un hijo es muy complicado, ser buen padre es difícil. Y además no hay manual de instrucciones. Y no hay manual de instrucciones y muchas veces queremos hacer nuestras cosas y queremos que el niño esté tranquilito. Y como un niño lo normal es que es activo, si no hace cositas, pues es el problemilla. Claro, ahí es donde tenemos que estar, que es lo que yo decía al principio, tendemos a decir aquello, es que mi hijo es hiperactivo. Y no, lo que pasa es que es un niño, que se tiene que mover. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado claro, María, María Carbó, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a nosotros. Ya saben que en Fersalud cualquier duda, María puede contestarla y ayudarles a mejorar y sobre todo a salir de dudas de si nuestro pequeño tiene o no ese síndrome de TDAH. Gracias y en un par de semanas volvemos a hablar. Muchas gracias.